Oh no te vi Este es el comienzo de nuestra maravillosa aventura Comencemos Primero que nada tienen que conocerme y por eso les traje 50 cosas sobre mi Mi nombre completo es Luis Fernando Torres Villegas Me gusta comer Amo la comida Me gustas tú, if you know what I mean Soy demasiado impaciente, no puedo quedarme mucho tiempo en el lugar Tengo una adicción increíble por los meses Tengo 9 pezones Mi serie favorita es mi favorita Tengo dos hermanos y yo soy el mediano Lo que significa que a mí me quieren menos Me gusta imitar personajes pero el que más se me da es el gobierno ¡Qué precioso! ¡Esos hobbitses! ¡Se lo han robado! ¡Calm! ¡Calm! Me gusta todo tipo de comida pero si me preguntas por mi favorito es la... Los camiones los odio porque pasan... Algunas personas me dicen chamón y eso es porque tengo un odio aquí en la frente Es de YouTube Pero es porque cuando estaba chiquito me caí del carro Y pues caí de cara de una piedra y... En mi infancia iba a clases de taekwondo pero cojo Yo no practicaba el deporte Solo iba a dar a mi primo Las patadas de... ¡Ya! Pero mucho más que usar Instagram que usar Facebook Se me hace aburrir... Ya no lo uso tanto Hago labios de negra Y tengo una boca enorme ENORME Me gusta viajar pero nunca iba más allá de lo que viajo de mi cuarto al baño Me gusta caminar y correr aunque no es conveniente para mí hacerlo Me gusta mucho socializar porque cada persona es diferente entonces me gusta a mí descifrar a cada persona que conozco En los niños no es que los odie pero cuando gritan... ¡Oh! Gritan muy agudo y eso me... me desespera la verdad Casi no tomo agua y debo hacerlo con mucha más frecuencia por... problemas personales No tomo alcohol ni mucho menos me drogo En un hogar me... me da miedo nunca y lo hago así No me gustaría quedar mal ¿Halo? ¿Halo? Están los árboles, cualquier parte en la que estén los árboles me divierto mucho Los amo porque me dan oxígeno y... te los agradezco De una manera muy rara y especial ¡Gracias! 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 video, si te gustó por favor dame un like si no te gustó dale dislike hasta la bye bye espera, espera es que no les dije se me olvido se me olvido